Yo la verdad es que no creo que se esté haciendo nada serio para salir de la crisis. No me fío de los números macroeconómicos porque veo el sufrimiento de la gente, porque creo que la economía esta de gran escala no está atendiendo los problemas reales de las personas concretas. Evidentemente hay que conseguir más ingresos, hay que combatir el fraude fiscal, eso es elemental. Hay que hacer una regulación de los impuestos para que paguen más aquellos que más tienen. Hay que enfrentarse con el tema de la deuda muy cara a cara y de una forma muy directa. Y hay que asumir que la deuda que nosotros tenemos en estos momentos no se puede pagar. Por tanto, habrá que establecer moratorias, se debe pagar la deuda legítima, habrá que establecer moratorias, formas de pago, y luego la deuda que sea ilegítima, que se ha contraído para luego especular con ella de una forma muy extraña, además con bancos que luego han sido intervenidos, no se tiene que pagar. Hay que ser muy directo con eso, porque con ese lastre no hay crecimiento que valga. Yo creo que eso hay que ser valientes y enfrentarnos. Si no, no estaremos haciendo nada más que pequeños pasos, pequeños maquillajes, y no nos estaremos enfrentando a esa crisis que en buena parte es una mera estafa. Gracias por ver el video.